Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos al que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres 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 contigo El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia. 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 Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Santa María, Madre de Dios Dios te salve María, Madre de Dios Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos, amén Dios te salve María, Madre de Dios Dios te salve María, Madre de Dios Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, Madre de Dios Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María, llena eres de gracia 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios El Señor es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, Madre de Dios Gloria y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de tu vientre Jesús Por los siglos de los siglos, amén Cuarto misterio glorioso La asunción de María al cielo Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea Tu nombre venga a nosotros Tu reino Hace tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos Al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Y llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Y llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Y llena eres de gracia Dios te salve María Y llena eres de gracia Dios te salve María El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Dios te salve María Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y llena eres de gracia Dios te salve María El Señor es contigo Dios te salve María Y llena eres de gracia Dios te salve María 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 Y llena eres de gracia Dios te salve María Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia Llena eres de gracia Llena eres de gracia Hoy entre las mujeres O mueren un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Quinto Misterio Glorioso La Coronación de María como Reina del Cielo y Tierra Padre Nuestro Que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María 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 María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres.